Evelyn, Agu debería estar llegando, ¿no? Se supone, a ver, le dijimos que viniera temprano, pero esto no es temprano, yo me voy a poner a ver la tele porque me aburro. Sí, no sé dónde está, se suponía que el check-in del hotel era a las 12 de la noche y... Hola. Hola. Llegó, creo que llegó. Hola, Agu. Hola, Agu, Simeli. Pero, ¿por qué no atienden el teléfono? Estoy llamando hace 5 horas acá en la puerta. Porque no lo tenía encima, ¿y por qué no tocas siempre? Que es la forma más fácil. ¿Y Melina dónde está? ¿Y Melina? Nada, chicos, tengo malas noticias. ¿Qué? Melina se ha enfermado. Nah, mentira, se quedó estudiando, tenía que rendir mañana y bueno, por eso no vino. Pero, 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 pero era un bueno de igual. Bueno, pero vamos nosotros, pues, si no nos vamos a poder llegar. Pero encima que el hotel nos lo habían dado gratis, bueno, no pasa nada. Eso, venga, vamos, vamos. Sí, vamos. Bueno, pero no pasa nada, tengo que decir que la oferta a mí me gustó, Decía, ven a pasar una noche En nuestro encantador hotel Dani, pero no te parece raro Ahí está Esta se va bastante bien Paren, paren ¿No les parece raro que sea tan barato Tan gratis Ay, no Vení, mirá la habitación ¿No está lleno de cucarachas? No, está súper genial además A ver, está bastante bien Es grande, está muy bien La verdad, pensé que La pregunta es Somos tres, ¿cómo vamos a dormir? No, vos tenés tu habitación Ah, perdón, perdón Yo pensé que iba a dormir con ustedes A menos que te quieras quedar durmiendo en el sillón También podés Ey, tengo una mala noticia No me dejan alquilar una habitación No, en serio, no te dejaron No pasa nada, te vienes con nosotros Mañana nos quejamos con el manager Ahora podemos dormir todos acá Chicos, yo traje valija Pensando que veníamos, no sé, como cinco días Y al final de la noche Pero Augusto, si te avisamos Te queda una noche No, vos habías dicho que eran doce ¿En serio? Sí Ah, pues no sé No sé Ok Bueno chicos, voy a buscar algo para comer ¿Ustedes qué quieren? Si me traes un refresco o algo Te lo agradezco Por fin, para mí una dona Bueno, voy a buscar una dona a las cuatro de la mañana ¿Por qué no? Bueno Si total no estoy durmiendo Vas a tener pesadillas No, mentira Ahí vengo Bueno Ay, bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Qué hacemos mañana entonces? ¿Nos vamos al final? A ver, sí La cuestión era pasar esta noche Y listo Onda, pero que queríamos pasarla en el tip Haciendo cosas Pero acabo de ver que en el hotel No hay piscina No hay sala de juegos No, no hay nada No hay absolutamente nada ¡No hay nada! ¿Qué? ¡Traba la puerta! ¡Por favor! ¡Traba la puerta! ¡Curra la ventana! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Qué ha pasado? ¡Hacelo! 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 ¡Por favor! ¡Hacelo! ¡Hacelo! Por favor, te lo pido ¿Pero qué pasa la cucaracha? Eh, no, no ¿Una araña? Espera, espera Que me como un trago Me como un trago Ahí está, ahora sí Comí heladona Eh, vi un No saben qué Vi una cosa blanca ¡Habálo con a mí! Bueno, pero Lina Hay cosas más importantes Vi una cosa blanca Moverse y me decía Muerte, muerte Y me decía cosas así ¿No era una tata? No, ¿qué rata? Era una cosa gigante Blanca Esta cosa es real, hijo ¿Qué? Una cosa A ver, espera Ya vengo No, no Lina ¡No, por favor! ¡Abre la puerta! Voy, voy, voy Cierra la ventana, Dani Por favor A gusto, a gusto ¿No será una rata Lo que tú viste? No, Dani Si era una rata Era una rata De como de 8 metros No te miento Era gigante ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué le pasa? Dejen la puerta cerrada Dejen la puerta cerrada ¿Por qué? Porque sí Es verdad lo que dijo ¿Viste la rata? No era una rata ¿Qué era? Una rata No sé Es una persona ¿Y el chico? ¿Ese ruido? ¿Ese ruido? El ventilador Apaga el ventilador Dani Paren, paren Voy a salir Voy a salir No, Dani No Por favor Dani No salgas No hay nada Chicos No hay nada ¡Traba la puerta! No veo nada Paren Paren, paren Si veo algo Si veo algo Me voy a poner Me voy a poner Los prismáticos ¿Qué es eso? Paren, paren ¿Qué es eso? A ver Dani ¿Qué? Tienen cuidado Que no Que no, que no Chicos Paren Aquí está el puerto No, paren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Dani Vení para adentro ¡No! ¡Que viene por mí! ¡Que viene por mí! ¡Cerran! 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 Vos tenés que cerrar Yo me estoy escondiendo ¡Esta ventana! ¡Esta ventana! ¡Dani, por favor! Paren, 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 paren Paren, paren Si nos escondemos aquí Estoy intentando abrir la puerta No, la ventana Está rompiendo Queriendo romper la ventana Paren, paren Si nos escondemos aquí Yo creo Que no va a pasar nada Yo creo que se va a cansar Y se va a ir, ¿no? No sé Paren, 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 paren Paren, paren Dani Estoy intentando romper la ventana Perdón, pero me voy a comer todo, Dani Dijo, van a morir No entiendo, Augusto Cómo tenés hambre en esta situación Augusto, ¿por qué me haces una dona? Paren, 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 paren Chicos, estoy en el baño Capaz y... Dani ¿Qué? Cerrá la persiana, por favor Eso, que no veas para adentro Ahí está, ahora sí Bien, bien, bien Qué bueno, pero mal Prendí la tele Para que haya un poco de ruido Para distraer Y nada, llamemos a la policía O a alguien ¡Aguusto! ¡Ten cuidado! ¡Ah! Se le ve la mano ¿Qué es eso? No puede ser Decime, por favor Que nos va a atravesar ventanas Dani, ¿qué hacemos? ¡Eh! 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 ¡No sé! ¿Qué podemos hacer? ¡No lo sé! Nos quedamos a vivir acá Creo que para siempre Porque yo no pienso salir de acá Paren, paren, paren Yo creo que se va a ir Yo creo que se va a ir Es verdad ¿Sabés si no lo que podemos hacer? Abrís la puerta Sí Que uno salga corriendo Y se ofrece como carnada Y todos los demás Se van para otro lado Y se salvan Vale, vamos a echarlo a suertes Vale No, no quiero Ok ¿Quién se llama Evelyn? Tiene que ir A eso se le llama estrategia Yo no me llamo Evelyn ¡No! ¡No! ¿Por qué me querés poner como carnada? No, no Paren, chicos Pensemos bien Yo no puedo ir Porque me comí Cinco donas Y no puedo poner Así que ir En verdad Ya no hay nadie ¿No hay nadie? Bueno Y salgamos ¡Ay! ¡Conche! ¡Cerrá! ¡Cerrá! ¡Este coche! ¡Cerrá! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Sácame de aquí! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡Que soy yo la que está conduciendo! ¡Ey! ¡Pues Evelyn! ¡Cuidado! ¡Pisad de línea! ¡Pisad de línea! ¡Pisad de línea! ¡Pisad de pizala! ¡Capaz que no cae una maldición! ¡Vámonos! ¡Paren! 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 ¿Qué? Se está siguiendo ¿O no? Sí Apúrate Dani ¿Qué? Dani Se rompió tu coche ¿Cómo que se rompió mi coche? Sí, se rompió ¡No! Es el niño Mi coche ¡Augu! Bueno, tu coche no anda No funciona ¡Acocan! ¡Que es un fantasma motorizado! ¡Que tiene que andar en el conducir! ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? Pero, pero, pero Me huele la panza, Dani Comí como 5 dólares ¡Pero no me sigan a mí! ¡No me sigan a mí! ¿Por qué me seguís a mí? Vení, Dani Vamos al hotel otra vez ¡A la hotel! ¡A la hotel! ¡A la hotel! ¡A la hotel al cerrarnos! ¡Dale, Dani! ¡No! ¡Nos está escondiendo! ¡Nos está siguiendo! ¡Dani, por favor! ¡No! ¡Ayúdenos! ¡Chico! ¡A gusto! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡A gusto! ¡Melina! ¡Tani! ¡Eh! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Vamos a la casa de Meli! ¡Vamos a buscarla! ¡No sé algo! ¡Melina tiene que estar! ¿Está la viva? Sí, Meli sí, sí estaba en su casa ¿No salió? ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!